bienvenidas ahora sí luego de hecho las prácticas haber probado los colores y demás vamos a empezar a terminar nuestro cuadro pero acá retomamos un poco a esto de la idea de que estamos trabajando el surrealismo así que ustedes pueden jugar pueden reemplazar los tonos que yo utilicé por otra variante por ejemplo podría ser en vez del azul el amarillo y el azul podría ser el amarillo y el magenta el amarillo y el rojo el rojo y el azul entonces van a lograr distintas gamas y si pintan árboles con esas gamas distintas de colores van a tener un ejercicio muy bueno muy productivo y que lo pueden también variar con distintas herramientas bien pero antes de arrancar para no perder el hilo vamos a anotar lo que estamos haciendo porque nos podemos olvidar y acá la memoria corto y largo plazo a veces falla entonces vamos a poner hoy la fecha vamos a poner los dos primarios que trabajamos mezclas para los árboles que utilizamos el azul y el amarillo y le vamos a sumar acá el violeta son estos los colores que utilizamos y qué pasa yo les mencioné en el otro vídeo anterior que utilizábamos estas mezclas y entonces qué es lo que hicimos mezclamos el amarillo con el azul hicimos dos tonos de verdes unos más o menos por esta altura y otro más acerca de este color este específicamente y con ese tono que lo vamos a marcar acá hicimos un verde oscuro y un verde más claro si la diferencia es que el verde más claro tiene más amarillo como para que se entienda amarillo amarillo y una porción de azul chiquitito muy poquito y este tres porciones de azul como para que quede más oscuro y ahora vamos a hacer con este mismo verde acá un violeta o sea mezclamos el verde más el violeta con esos dos colores generamos este que está acá sí que es el que hicimos para utilizar en los tonos más oscuros bien y vamos a poner otro que lo usamos puro que es el amarillo si el amarillo lo vamos a usar sin mezclas bien entonces acá ya nos queda la mezcla de todos los colores que armamos si no nos vamos a olvidar tenemos un registro del color exacto y a nosotros nos viene es bárbaro acá arriba la noté que la vez pasada no lo habíamos hecho que estas son las mezclas que hicimos para los árboles si ahora sí vámonos a nuestro cuadro bien tengan en cuenta lo que les dije anteriormente los colores pueden variar nuestro dibujo también puede haber variado nosotros en paralelo a este trabajo estamos haciendo una obra subrealista para los que no sepan este taller contiene a los talleres preventivos de salud de pam y tigre así que van dirigidos a ellas y obviamente que si los suscriptores lo notan se van a dar cuenta que siempre va direccionado a un grupo específico sí pero también pueden hacerlo personas que no estén dentro de la tercera edad porque también son viables y entendibles así que bienvenidos sean al canal también y compartir no también a personas que ustedes vean que quienes necesitan que les gusta que les gustaría si les gusta mi forma de explicar también pueden compartir bueno dicho esto vamos a empezar a trabajar yo voy a elegir este pincel porque es el que más me gustó de las pruebas que habíamos hecho en el vídeo anterior si no lo viste todavía te las muestro utilizamos distintos materiales y con ellos generamos distintas sensaciones la que más me gustó a mí fue esta entonces como esa fue la que más me gustó voy a hacerla a esa voy a servir un poquito más de violeta porque ya no tenía más pero fíjense qué bueno esto de tener ya los colores hechos yo no voy a tener que hacer de nuevo ningún color acá vamos a mirarlo bien de cerquita nos metemos en este cielo surrealista bueno como verán yo ya empecé a marcarlo no pero quiero que vean que obviamente este pincel es bastante grandecito pero yo quiero que ustedes lo vean bien de cerca porque la idea es que noten cuánto estoy tapando y cuánto no si vean también un poco quizá el movimiento de mi mano aunque esto es un poco bastante difícil de generar el mismo movimiento del que hago traten de hacerlo el propio el que ustedes les surja el que le nazca ya que la pincelada también es un estímulo propio no todos tenemos la misma firma no todos pintamos igual así que también pueden dejarse fluir obviamente que la idea es que también aprendan una técnica bien así que por eso les muestro está con este pincel le di unos toques oscuros que no tapé para que se siga viendo para atrás y manche un poquito acá adelante porque el árbol de fíjense que el árbol tiene como ramificaciones no entonces le hago un ejemplo nosotros tenemos que este es el tronco del árbol no y tenemos las ramas bien qué va a pasar va a haber ramas que están más atrás y otras que están más adelante obviamente que mi mano no es el mejor ejemplo para hacer un árbol pero para que ustedes imaginen no es como que tiene unas ramificaciones y este es el tronco bien entonces yo lo que puedo hacer es pensar que hay un atrás y hay un adelante si es como el fondo y lo que está más cerca esa sensación se puede hacer con la pintura entonces a eso vamos también traten de tener en cuenta esto de no dejar de dejar en realidad lugares para que se vean para atrás vamos a dejar que seque un minuto y vamos a empezar a poner los colores que siguen bueno limpie bien el pincel y ahora voy a agarrar el verde más clarito entre la gama de verdes que tenemos y voy a agregarle verde se lo muestro bien de cerquita fíjense y voy poniendo el verde si no hacen el pingui pingui no sale está comprobado por la universidad de wasford bueno un chiste viene bien después de tanta seriedad no bueno mírenlo un espectáculo ahora vamos con los verdes más claros seguimos con el verde más clarito acá voy a ser más precisa y voy a pensar de dónde viene el sol si el sol viene de frente si el sol viene de arriba si el sol viene de costado ahí también voy a variar obviamente la ubicación de este trazo pero para esto hay que planificar siempre hay que planificar de dónde viene el sol cuando trabajamos con naturaleza si tenganlo presente bueno trabajo también acá unos primeros planos y vamos obviamente ahora por el amarillo vamos a poner unos tonos amarillos el amarillo voy a cargar varias veces porque lo que va a pasar es que al no estar totalmente seco se va a ir contaminando el pincel ahí voy a limpiar un poco para sacarle los verdes que puedo haber levantado y sigo poniendo amarillos entonces limpio el pincel limpio 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 ustedes no lo van a ver pero no importa vuelvo a agarrar el amarillo y pongo por arriba acá me estoy pasando un poco de la raya me parece pero ahora lo vamos a mirar de lejos a ver cómo queda bien va quedando qué va a pasar ahora fíjense miramos de lejos brilla un poco porque está mojado pero bueno nuestra imagen si nuestros verdes no se entrelazan con el fondo porque porque yo tendría debería haber puesto un cachito de celeste entonces como no lo hice voy a buscar mis mezclas que las tengo guardaditas y voy a buscar el celeste y voy a buscar esos colores que había guardado si se acuerdan bueno si no se acuerdan y no saben estos están dentro del vídeo dentro de mi canal y es como guardar color y fíjense en que están súper fresquito súper súper así que bueno como este vídeo ya se va a cortar te espero en el próximo para que le demos los últimos detalles a esta obra y bueno después de esto vamos a pensar en algo nuevo